Música Que difícil es al fugiarse en el dolor Cuando se muere cada noche de desamor Que difícil es dibujar ausencias de ti Soltando con las sombras de este tiempo feliz Y que difícil es escapar a mi soledad Y a tantas ilusiones que no volverán Solo huellas del ayer Solo trazos de un querer Al verte tan lejana y fría Se muere el alma mía Para olvidarme falta tiempo Para llorarme sobra vida Y no habrá dolor más grande Que no volverte a ver Para esperar me falta fuerza Para intentar me sobra fe Y se escapa de mis manos La mujer que tanto amé Para volver me sobran caras Para aceptar me falta el alma Y se escapa entre las sombras Quien me diera su luz Me queda tanto para darte Mi corazón, mi juventud Pero a pesar de lo que tengo Para vivir me faltas tú Que difícil es aceptarme que no estarás Y que duele de cierto Y en mi soledad Solo huellas del ayer Solo trazos de un querer Al verte tan lejana y fría Se muere el alma mía Para olvidarme falta tiempo Para llorarme sobra vida Y no habrá dolor más grande Que no volverte a ver Para esperar me falta fuerza Para intentar me sobra fe Y se escapa de mis manos La mujer que tanto amé Para volver me sobra en ganas Para aceptar me falta el alma Y se escapa entre las sombras Que me diera su luz Me queda tanto para darte Mi corazón, mi juventud Pero a pesar de lo que tengo Para vivir me faltas tú